Hubo una serie de compromisos relacionados con mejorar el servicio a la par que se hacía este ajuste a la tarifa. Se fue el acuerdo de Cabildo en recomendación del Consejo Municipal de Transporte. Y lo que está sucediendo ahorita es que se están haciendo todos los ajustes, la programación, los equipamientos para que podamos establecer esta tarjeta de prepago que nos haga posible los transbordos al 50% y también los descuentos para el usuario frecuente. Tenemos reuniones con los concesionarios y hemos avanzado. Hasta que no tengamos amarrado y ya listo para operar en esos términos, es que se aplicará en su caso el ajuste a la tarifa. ¿Pero no había un plazo perentorio, creo, una vez publicada? Ah, bueno, es que tarda 30 días una vez publicado, pero ahorita estamos en la etapa de asegurar que funcione. Y luego ya entonces correrá ese tiempo una vez publicado. Ah, ok, entonces no se publica. No se publica aún.